En el último episodio nos revelaron muchas cosas interesantes y algunas de ellas pasaron desapercibidas, por lo que vale la pena analizarlas. En la escena en la que Luz y Lilith van al mundo humano, podemos ver que Luz intenta hacer un hechizo, pero este no funciona, revelándonos que solamente puede hacer magia gracias a la energía del cadáver del titán. Esto es bastante llamativo, ya que podría darnos la razón por la que el emperador creó los Aquelarres. Recordemos que las brujas de la antigüedad solían hacer magia de forma diferente, y aunque no nos especifican cual fue esa forma, nos muestran a Luz en ese mismo episodio aprendiendo a usar magia dibujando glifos, lo que quizás quiere decir que las brujas de antes lo hacían de la misma manera. Sabiendo esto, es muy posible que la verdadera razón por la que el emperador creó los Aquelarres, fue para que las brujas no usaran la magia del titán, temiendo que éstas puedan gastar la energía del cadáver, y que además solamente él pueda usarla, ya que como recordamos, arriba del trono del emperador hay una cosa muy extraña, la que posiblemente sea el saco de Bilis del titán. Además, podemos ver que ni siquiera debe hacer círculos para hacer magia como las demás brujas, lo que posiblemente significa que éste usa la energía de la isla justo como lo hace Luz, solamente que él usa artefactos especiales que le permiten hacer hechizos de forma más rápida. Otra cosa interesante, es que nos muestran que cuando éste creó los Aquelarres, le dio un líder a cada uno, lo que sabíamos gracias a un episodio anterior, pero como podemos ver, éste también le dio un líder a su propio Aquelarre, y considerando que Lilith era la líder actual, nos hace preguntar qué fue lo que sucedió con el anterior líder, y si acaso los demás Aquelarres aún tienen sus mismos líderes, o si fueron cambiados también. Otra cosa llamativa, es que cuando el emperador le pide el portal a Luz, éste le dice que en realidad no quiere invadir el mundo humano, ya que el titán tiene mejores planes. Hasta ahora no sabemos si realmente puede escuchar al titán, y si en realidad le sirve, ya que hemos visto que la isla pareciera estar hablándole también a Luz, ya que ésta le enseña cómo hacer magia, lo que quizás nos dice que el emperador solamente lo usa como excusa. Esto nos hace preguntar cuál sería la razón por la que quiere ir al mundo humano, ya que al final del episodio nos mostraron que estaba reparando el portal, y no sólo eso, sino que está construyendo una máquina alrededor de la puerta, lo que quizás nos dice que planea agrandar el tamaño del portal, y usarlo no solamente para él, sino que planea llevar a alguien más consigo. Sin mencionar que existe la teoría de que el emperador en realidad es humano, y que hay bastantes pistas sobre esto, por ejemplo el uso de la tecnología, ya que hay una luz que incluso pareciera estar usando electricidad, y que hay muchos mecanismos que podemos ver en el castillo, y además, si nos fijamos podemos ver que sus sirvientes parecieran estar usando herramientas eléctricas, y ninguno pareciera estar usando magia, lo que podría decirnos que éstos quizás también son humanos, pero no hay muchas pruebas sobre esto. Y por último, en el principio del capítulo nos dicen que las islas sirvientes se encuentran en un enorme océano, en el que se han visto también otros huesos gigantes, y nos revelan que el planeta en el que se encuentran se llama el reino de los demonios, demostrándonos que ese lugar en realidad le pertenecía a los demonios, pero luego fueron apareciendo criaturas gigantes. Al principio se creía que el titán en realidad era uno de los habitantes de ese mundo, pero que por culpa de una catástrofe este murió dando paso a los demás seres, pero en el libro se deja entrever que en realidad estas criaturas gigantes vienen de otro lugar, dando a entender que pudieron haber venido de otro planeta, lo que significaría que podría haber otro planeta con titanes en él, o que quizás simplemente hay un continente en el mundo de los demonios, el cual está habitado solamente por criaturas de gran tamaño, pero no se sabe mucho más, ya que no hay más detalles sobre esto. Y por ahora no hay mucha más información, pero como podemos ver, aún nos quedan bastantes misterios en la serie, por lo que vale la pena esperar a que anuncien la segunda temporada, la que posiblemente sea estrenada antes de final de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!